Digo saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tienes verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Sube el volumen y olvídalo feo, eo Vamos a vacilar cuando yo te diga Put your hands up high Aire, quiero una canción que me lleve a amarte Aire